¡Hey, tercero! ¡Tencero! ¡Para acá! Aquí está el señor, ve. Aquí está el señor. ¿Qué pasa? Aquí está el señor. ¡Vaya venido! ¡Vame aquí! ¡Es que aquí está! ¡Hey! 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 ¡Hey, Gonzalito, aquí ve! ¡Hey! ¡Hey! ¡Sigue, sigue! ¡Sí, le está pagando! ¡Sí, le está pagando a la monja! ¡Venga! ¡Venga el reto! ¡Goselito versus dulcero! ¡Aca lo de dulce y el dulcero! ¡Espumón de caña y aca lo de dulce! ¡Venga! ¡Denganza el mejor! ¡Qué será! ¡Las más movidas que tenga! ¡Las más movidas, don Pablo! ¡Las más movidas! ¡No dijeron que ya había el dulcero del toco y aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!